Vamos a ganar este mundial Con Leones y todos la vuelta vamos a dar Ya la Argentina está preparada para ganar Y en cada encuentro demostraremos lo que es jugar Dale campeón, dale campeón En este canto te cantaremos de corazón Cuando el silbato le den la orden de comenzar Será el momento que más atento vamos a estar Dale campeón, dale campeón En este canto te cantaremos de corazón Vamos a ganar este mundial Con Leones y todos la vuelta vamos a dar Vamos a ganar este mundial Sobre las gallas y no hay murallas en el final Pero además hay que soñar Que Diego Armando Hay que soñar señores muchachos Hay que soñar que Diego Armando dentro del campo Está en su lugar Vamos a ganar este mundial Con Leones y somos campeones Una vez más Échale vino al asado Échale vino al asado Échale vino al asado Que siempre tengan felicidad Mira, en este lugar señores Toda la gente se ve feliz Vamos, vamos Porque las preocupaciones de cada día no están aquí El vino alegre a las penas Las malas ondas también espantan Por eso también le pongo un poco de vino A mi garganta que Échale vino al asado Échale vino al asado Échale vino al asado Y estará el bombo para empezar Échale vino al asado Échale vino al asado Échale vino al asado Que siempre tengan felicidad Que siempre tengan felicidad Que siempre tenga ¡Oh! ¡Felicidad! Y lo canta la gente en su casa Y dale, 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 dale De Argentina ¡Oh! Increíble, increíble La verdad que nada Es para nosotros un honor Tenerlo acá A Yuyo Gonzalo Al cual obviamente le agradecemos muchísimo Por la presencia Le agradecemos a toda la gente Que nos estuvo Que nos sigue escuchando en realidad Que nos está escuchando en este momento Porque la verdad que nos llega mensaje por todos lados No sabemos qué revisar primero Yuyo, te agradecemos mucho Teníamos muchas ganas de tenerte Le venía diciendo a él Como sabía que ustedes no tienen mejor mamá Y dice Gente hermosa ¿Cómo están? Desde acá De mi trabajo mirándolos Un gran saludo a mi amigo Yuyo Gonzalo Un crack Aguante San Miguel Saludos Marcelo Falcón Va Formosa Formosa de ayer Violeta de amor Traviesa venganza Que la vida alcanza Por robar guayabas La cárcel no es Cárceles del alma Por una muchacha joya Vigilada La cárcel no es nada Para gente de San Miguel Querido Marcelo Para amor 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 No la escribe un poeta Solo un guitarrero Para San Miguel Es un pueblo que sueña y trabaja Se está haciendo grande a un costado del andén San Miguel te canto Pueblo de poetas También guitarreros Que quiero nombrar Que quiero nombrar Al Nene Martino Al negro Lucena Con la gente en Molina Que ya no está A Martín Perú Y Susana La lotra Un versón profundo Le dejo al pegual Para toda la gente en su casa Recordamos el potro Querían canciones de Horacio A ver si se acuerdan de esta Que dice así Mirá Si encontré tu corazón Perdido en medio de la huella Supe dejarte una estrella Caliente como un tizón Y en el oscuro rincón De tantas cosas perdidas Suelo hallarte la querida Nostalgia del día pasó Por eso es que mi canción Te busca en la madrugada Hoy que me encuentro sin nada Yo que fui Todo el rumor Y en el profundo dolor De verme solo en la vida Solo aliviar mis heridas Acordándome de vos Ahora Ahora Julio Marchi ¡Sánate! ¡Un chadrín! ¡Ahora! ¡Vamos a irse a ver! La billerita La billerita Pancho de lata Cartón y chapa Pinta su labio Peina su pelo Rubio dorado Recién tenido Que ayer fue negro Tacos de engaño Es que a estos años Los diecisiete recién cumplidos Vuelta del nido La abuela Cuida Duerma tranquilo Mi dulce niño Vuela, vuela Bien alto Que no te alcance Vuela Que no te alcance Cuidre el barro Eso que solamente Tiran del carón Ocho cuarenta Hay que borrarlo Paloma mía Paloma herida Mi billerita Paloma herida Se están cayendo las hojas Del duraznero Y con las hojas Se cae mi corazón Voy a juntar esas hojas Para sembrarla Como he sembrado mi vida En cada canción La helada Lo propio Quiero a mi El duraznero Mi compañero Florecerá A la frente de Santiago del Estero Yo vengo del medio del monte Levantando polvadera Donde repican las hojas Buscando pan de madera De donde salió ese monso Que baila tan advertido Como un pájaro en el aire Chacarera así escondido Abuelito colorado Sombrero que bravo el ala Con bachitas gastadita Parece cigarro en chala De donde salió ese mozo De donde se abra ¡Vámonos acá! Te pido nomás A él lo echaron los perros Pero no lo han de alcanzar Puerto de Santa Cruz Tan lejano y querido Pedacito de frío Sol de mi corazón Mi pequeña canción Como un largo lamento Palomita en el viento Te llevará mi voz Mi voz, mi voz Perdida en el adiós Adiós de amor Locura del ayer Ayer de fuego Bajo el caserón El caserón Refugio del amor Amor de amar Bajo la nieve gris Y el gris del mar Golpeando al ventanal El ventanal donde tu boca azul Azul, azul Tu boca junto al mate Puerto de Santa Cruz Pedacito de mi alma Mi guitarra en el alba Suele a veces llorar Las gaviotas del mar Si preguntan Si preguntan por ellas Dile que en una estrella La volverá a encontrar Y el mar, el mar El mar El mar Dirá tu voz Perdida en el adiós Adiós de amor Locura del ayer Ayer que vuelve Con tu risa azul Azul, azul